Hola Pablo, ¿cómo le va? Gonzalo Calvigioni de Cadena 3, Rosario, los saluda de Estadio 3. Bueno, quería preguntarle, Pablo, ¿cómo están viviendo esta situación? Terminó el fin de semana, terminó la fecha, están en zona de clasificación, ¿cómo está viviendo el grupo este presente y lo que viene de cara al futuro? Sinceramente estamos tranquilos por el resultado y porque se dieron otros resultados que también nos favorecieron. Estar tranquilo no significa relajado, así que estamos trabajando para este partido que viene, que también es más duro que patronato, así que vamos a tener que meter y correr y estar concentrados, estos partidos son de detalle, así que por ahora el grupo está bien, está tranquilo, está trabajando duro. No, le quería preguntar, Pablo, bueno, porque el otro día, bueno, se habló mucho, Sanguinetti pospartido lo comentó, también los que tomaron las cámaras, uno está quizá lejos y no lo pudo escuchar a usted cuando dijo, no me saques más. Sanguinetti dijo, hay que ser de haber sido jugador de fútbol para entender ese momento de enojo, y lo entiendo, Pablo, ¿qué tiene usted para decir al respecto? Lo mismo que te dijo él, es un momento de calentura donde uno, en los momentos de calentura, uno está enojado, comete errores, ya se lo dije a él, estuvo mal, muy mal lo que hice, así que yo con él tengo una relación excelente, la verdad que él tuvo muchas actitudes buenas conmigo, nos estamos ayudando, así que vamos, vamos trabajando juntos y ayudándonos en este camino nuevo que nos encontró en el fútbol. Eso fue una reacción de calentura y queda ahí, es más, vieron eso, vieron lo que dije, y no vieron cuando hizo el doñón y nos abrazaban en el banco, esas cosas, ustedes siempre ven lo malo, no lo bueno. Así que eso fue un error, una actitud mala de mi parte, pero después entre nosotros, cero problemas. La verdad que nosotros, hace dos días del partido, tres días, no sé cuánto, estamos hablando, estamos planificando para el siguiente partido, así que esas tonterías no nos detienen. Sí, fue un geto malo y se vio, pero no pasa de ahí, tengo muy buena relación con Javier. Sí, lo mismo dijo el técnico de la buena relación, habla bien de usted Pablo, porque nosotros reitero, no lo vimos porque no escuchamos lo que puede llegar a decir usted cuando llegue al banco. Con respecto a una conferencia de prensa que usted nos daba, decía que el objetivo, cuando comenzó el campeonato, era llegar a estar entre los cuatro primeros, lo están logrando, ¿cómo ve el fixture que queda? Digo esto porque se viene Banfield, anoche tuvo un partido intenso, físico, ¿cómo lo ven ustedes, los cuatro rivales que quedan? Son complicados, Banfield es un equipo que nos va a complicar, nosotros tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar confiados, tenemos que tener paciencia y a la hora del juego, tenemos que animarnos a jugar un poquito más. Por ahí el partido con Patronato no fue muy vistoso, pero sí fue muy bien trabajado en lo táctico. Y con respecto al otro partido, Racing es un equipo que creo que es uno de los mejores del campeonato, va a ser difícil de visitante. Queremos a Lorenzo y nos queda gimnasia. San Lorenzo del local es mejor que ir a enfrentar a los visitantes, así que estos cuatro partidos que vienen, me tengo fe desde el primer día que le dije en la conferencia cuál era el objetivo, pero hay que trabajar, no hay que relajarse, no hay que dar una mínima chance para que se nos escape. Con una gran chance de clasificarse. Vamos a saludarlo a Pablo Pérez que está en línea. Pablo, ¿cómo te va? Luis Ricosa, estamos en vivo, recién nos sumamos a la charla aquí en De 12 a 14. ¿Cómo andás? Hola Luis, ¿todo bien? Bueno, contale al hincha Neuber que por ahí quedó preocupado, más allá de que uno sabe que son calenturas del partido, con esa imagen que se mostraba desde atrás en donde pedías no salir o que no te saque más el técnico. ¿Qué podés comentar? ¿Cómo lo podés analizar? Ahí le he comentado a un colega tuyo que está mal, es un error que cometí, es un momento de calentura donde uno toma una mala decisión, pero con Javier tengo una relación espectacular, desde el primer día que empezamos a trabajar juntos siempre tiramos para adelante, así que él es una gran persona que ha tenido muchas actitudes buenas conmigo y nos estamos ayudando en este camino que nos encontró el fútbol. También se vio eso que dije, pero cuando hizo el gol Neuber nos abrazamos en el banco y eso no lo vio nadie, pero por eso siempre se detienen más en las cosas malas y no en las cosas buenas. Para nosotros eso es una tontería porque es parte del fútbol por ahí estar enojado y tener esos tipos de reacciones que está mal, pero no es una excusa, es mi temperamento y es bueno, estaba muy enojado conmigo mismo que por ahí no me salían las cosas y quería, si me tocaba salir, quería que el resultado esté a favor. En ese momento estábamos empatando y no estábamos jugando del todo bien, así que por suerte los chicos que entraron, entraron espectacular y nos pudimos llevar los tres puntos, que es lo que más quiere el grupo. Pablo, y además Sanguinetti también bajó los decibeles, dijo que tenía una gran relación con vos y que a veces hay que hacerse el distraído cuando el jugador sale tan caliente, porque él lo fue también como jugador, ¿no? Sí, son situaciones que por ahí nosotros las entendemos y para afuera, para las cámaras, para los periodistas, es una novela, es un mundo y para nosotros es normal porque estamos en un momento de calentura y por ahí estás enojado con vos mismo y reaccionás de esa manera, pero bueno, está mal, le pedí disculpas, hablamos, está todo bien, seguimos la misma relación, así que para la gente que por ahí se queda un poco preocupada, tranquila que nosotros priorizamos el escudo, el escudo está por delante de todo y nosotros lo único que queremos es llevar a Newell lo más alto posible. Bien, Pablo, te llevo al momento de Newell, ¿cuál es la clave de este equipo que con refuerzos, con jugadores que ya venían como vos, con referentes y con juveniles, está dando pelea, está sumando puntos, está soñando con la clasificación, ¿cuál es la clave de un equipo que viene tan regular y que por ahí no le sobra tanto porque gana con lo justo pero con rendimientos importantes a medida que transcurren las fechas? Sí, somos un equipo fuerte, con mucho esfuerzo, por ahí no somos un equipo muy vistoso que te va a sorprender verlo jugar pero te damos pelea hasta los últimos minutos, peleamos, nos esforzamos, luchamos, nos cuidamos dentro de la cancha entre nosotros, por ahí los chicos físicamente, los más chicos físicamente se esfuerzan demasiado, nosotros los más grandes un poquito menos pero siempre estamos ahí luchando con ellos y nosotros poniendo un poco de nuestra experiencia vamos formando un grupo y un equipo muy duro y esa fue la charla que hicimos desde el inicio y la seguimos manteniendo porque es lo que nos trajo a este lugar y bueno ahora estamos con la fe de seguir consiguiendo resultados buenos para estar entre los primeros cuatro. Pablo, gracias por este tiempo, te mando un abrazo, un gusto. Un abrazo grande. Chino. Ahí estaba, Pablo Pérez. Pablo, ¿cómo andás? Buen mediodía. Hola Chino. Bueno, escuchá, te toca ser un referente en un buen momento, ¿no? Te ha tocado ser referente en buenos momentos, en momentos no tan complicados pero por ahí te acompañaba Maxi, Nacho, algún otro, en estos momentos sos tal vez el principal referente, más de Cristian, de Julián y hay muchos chicos en cancha, ¿no? Y el otro día por ejemplo le tocó a Franco Herrera debutar en el medio de un partido, entra Ramiro también, Nico Castro por ahí está, entendemos nosotros, en el medio de un bajón y hablaste mucho que a él hay que hablarle mucho en la semana. ¿Estás muy metido en eso, digo, de charlar con los chicos, de aconsejarlos, de meterle? Porque digo, son la base de este equipo, como decías vos hace un rato, son los que corren, son los que juegan. Sí, bastante. No yo solo, no solamente yo sino que Cristian, Piri y Julián, estamos ahí pendientes los chicos, tratando de buscar soluciones para ellos también, que ellos son los que después dentro de la cancha nos ayudan a ganar los partidos. Nosotros, fuera de, fuera del entrenamiento ya empezamos a hacer esos tipos de trabajo para, como hacen habitualmente los grandes, tratar de orientar a los más chicos y llevarlos por un camino. Fijate que hay 11 titulares y los que entran del banco entran muy bien y no están dando resultado, entonces eso es un trabajo grupal que se está haciendo, tanto el cuerpo técnico como nosotros estamos empujando. Y lo más importante es que los chicos están escuchando y están entendiendo en qué momento y en qué lugar están de este club. Entonces, cuando empezamos pusimos un objetivo y lo estamos cumpliendo, estamos tratando de terminar lo más alto posible. Siempre con la fe de clasificar entre los primeros cuatro y por ahora, entre todos y los chicos que son muy importantes, estamos funcionando de la mejor manera. Hola Pablo, buen mediodía, Renda Salvatierra para Transmisión Deportiva. Quería preguntarte tu opinión, porque pospartido Pitana fue muy criticado porque no lo entendía en su gesto, por lo que cobraba. ¿Qué opinabas vos? Yo, si bien me enojo mucho con los árbitros, no suelo criticarlo, ni tampoco decirlo, que dirigieron bien, ni bien ni mal. No me gusta hablar de los árbitros, porque ellos corren, o sea, dirigen y están en la misma situación que nosotros. Hay veces que jugamos mal y hay veces que ellos dirigen bien o dirigen mal. Pudo haber tenido una buena noche o una mala noche, pero no hablo de ellos. Yo prefiero decírselo personalmente cuando estoy en la cancha cuando hablamos después de que termine el partido, pero por acá yo no tengo nada que decir de la verdad. Gracias. Perdón, eh. Hola Pablo, ¿qué tal? Rodolfo Parodi del diario La Capital te habla. Pablo, bien, te consulto sobre el futuro. Quizás me estoy adelantando yo, pero quiero saber cómo estás viviendo esta etapa de tu carrera. Digo, si estás apuntando en el día a día o por ahí vas mirando también el mañana. Es la primera pregunta que me hacen de mi futuro. Y como que me lo adelantas. Te pido por favor no me pregunte nunca más. Es una broma. La verdad que no tengo pensado qué hacer. Si seguir, si no seguir. La verdad que hay otras cosas en mi vida personal que no sé qué decisión me van a hacer tomar. Pero ojalá pueda seguir mucho tiempo en el club. Ojalá que pueda estar seis meses, un año, un año y medio, dos años, lo que sea, pero bien. Haciendo la cosa bien y que Newell encuentre resultados. Porque no es si Pablo se retira o no se retira. La verdad que en estos momentos de mi carrera estoy pensando que Newell tiene que estar un poco más arriba todos los días del lugar que está. Ese es el único objetivo que tengo y la verdad que no sé si me voy a retirar o no. Pero sé que mi carrera la termino acá. No sé cuánto tiempo voy a jugar. Pablo, muy buen día. Te saluda Ramiro Espósito acá de la 105.9 Estadio La Deportiva. Bueno, hablando un poquito y ya centrándonos en el partido contra Banfield. ¿Cómo crees que va a ser un partido? Porque para ustedes es una final y para ellos es la última chance. Sí, para ellos es una posibilidad. Va a ser muy trabado. Banfield juega de esa manera. Corre, mete por todo el lado y siempre le quedan oportunidades de goles. Pero va a estar trabado. Similar al partido de Patronato. Así que por eso de nuestra parte, como dije antes un colega, tuyo hay que tener mucha paciencia. El jugador tiene que entrar con la cabeza fuerte hasta las 90 minutos pensando que en algún momento lo podemos ganar. Y de lo que hace salir a buscarlo porque es una final. Ir a buscar el partido con la estrategia que prepare Javier. Última pregunta, Ernesto. Sí, Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Ernesto del Pozo te habla. Espero que nos conocemos hace muchísimos años. Pablo, no sé si te acordás lo que pasó en Cancha de Juan 23 cuando jugabas en la local con el extinto Chicheluma, ¿no? Sí, equipazo. ¿Te acordás? Exacto. ¿Viste? Te sacó los 15 minutos. Bueno, Pablo, te quería preguntar. Es un genio, era un genio. Pero creo que aprendí bastante, Pablo. He enseñado dos preguntas. En una. Por ejemplo, la primera. No sé si viste a Banfield ayer con River. Esa es la luna. ¿Cómo? Si con Patronato fue difícil, con Banfield va a ser más difícil todavía. ¿Me escuchás? Ahora sí. ¿Me escuchás ahora? Bueno, lo que te quería preguntar, si viste el partido de Banfield-River, porque si Patronato fue durísimo, Banfield va a ser igual. O más todavía. Y segundo, ¿qué pensaste cuando quedó mano a mano el jugador de Patronato y el santiagueño Herrera puso la pierna y sacó esa pelota? Yo creo que ese, no sé, habría que haberle levantado un monumento ese día a Franco. Primero sí. El partido va a ser muy duro. Lo que estaba diciendo es, me lo imagino igual de duro. Y ellos siempre tienen oportunidad de goles. Así que con Patronato no tuvieron ellos muchas ocasiones de goles. Entonces asimilo que va a ser parecido el equipo por su forma de jugar. Pero Banfield crea un poco más de situaciones. Así que vamos a tener que tener cuidado. Con respecto al mano a mano, en la cancha no lo vi. Porque cuando ya lo pasan al negro, agaché la cabeza. Pensé que empataban el partido. Y cuando escucho festejar a la gente, empiezo a mirar. Estaban todos mis compañeros abrazándose. Así que ahí inmediatamente salgo como que festejamos un gol, un nuevo gol. Y era que Franquito nos salvó del arco. Así que contento por Franco porque es un gran pibe, entiende muchas cosas, escucha, es muy sano y trabaja mucho. Y la verdad que eso es lo que te hablaba de los chicos que entran y participan y lo hacen bien y nos ayudan. Mirá, Franquito, gracias a ese mano a mano que tapó, nos dejó entre los primeros cuentos.